Cuando era más joven, tuve la desgracia de conocer a alguien que, hasta el día de hoy, creo que es un auténtico y completo psicópata. Le llamaré Frank. Conocí a Frank en una guardería después de la escuela en segundo grado y fuimos amigos instantáneos. De hecho, fue el único amigo que tuve allí, la dueña era una imbécil que animaba a los niños a acosarse unos a otros para entretenerse. Ahora está en la cárcel, así que no hicimos más amigos. Tres meses después, en el verano entre segundo y tercer curso, fuimos de excursión a la piscina local y Frank y yo estábamos haciendo nuestras cosas. En ese momento, Frank deja de hablar y se queda mirando al aire libre. Estábamos teniendo una conversación bastante mundana, ni siquiera recuerdo de qué se trataba. Un destello de rabia cruza su rostro y se convierte en una expresión calculadora de violencia premeditada. Mierda, qué miedo. Otro destello de rabia y me da un puñetazo en la cara. Estábamos en las profundidades, y mi pequeño yo estaba bastante débil. Me presiona la laringe con los pulgares y me sujeta bajo el agua. Recuerdo que aguanté la respiración, le di patadas, intenté apartar sus brazos y, lo que es peor, recuerdo que vi su cara a través de las ondas. Siento que me miraba sin comprender. Su expresión era tan neutra que debía de parecer que no pasaba nada. 35 segundos. No pude aguantar más. Entonces recuerdo más chapoteos, frenéticos, pies y puños volando a mi alrededor. Una chica mayor me sacó del agua en el último segundo, mientras otro chico de mi edad forcejeaba con Frank para quitarmelo de encima. Frank se defendió y el otro chico le rompió la nariz. Pero por la forma en que sucedió, casi parecía que estaba dejando que sucediera. Luego fue a llorar a los socorristas y al dueño, llorando a lágrima viva. Vi dolor, miedo, arrepentimiento, vergüenza, todo en su cara, empujando las lágrimas con su enorme peso. Eso pensé, durante un segundo. Por un momento, ni siquiera cuatro segundos, nadie miró a Frank. Los socorristas estaban viendo si yo estaba bien, los padres presentes habían desconectado de la situación casi de inmediato. La niña estaba a un lado defendiendo las acciones de su hermano, y la señora de la guardería se había dado la vuelta para gritarle en lugar de consolar lo que ella también pensaba que eran emociones genuinas por parte de Frank. Literalmente, en el segundo en que nadie veía lo que estaba haciendo, la cabeza de Frank me apuntaba a mí. Fue tan espantosamente instantáneo, que yo lo estaba mirando y no vi que moviera la cabeza. Estaba allí, y luego estaba allí, sin movimiento aparente en el medio. Volvió a quedarse en blanco, sin emociones, sin sollozos, con lágrimas secándose en su rostro. Aquella mirada volvió a convertirse lentamente en aquella expresión de cálculo. Cejas levantadas. Minton levantado. Los lados de la boca tensos. La cara de la violencia premeditada. Estaba tan asustada que empecé a llorar. Y entonces, cuando la señora de la guardería empezó a volverse hacia él, antes incluso de que hubieran podido verse, él la miró y reanudó sus sollozos. Todo el mundo creyó su versión de la historia, que yo le había retado a sujetarme para asustar a los socorristas. Nadie me creyó a mí, ni a la chica mayor, ni al otro chico. Nadie. Han pasado más de 10 años, y todavía no hay nadie en esta tierra a quien tema más que a Frank, y nada que recuerde con más claridad que aquel día. Y lo peor es que, tengo más historias de Frank, si alguien quiere oírlas. Esa fue solo la primera. Más Frank, negro. En cuarto grado fue la siguiente vez que vi a Frank. Estaba en mi clase. Supliqué y supliqué al director, a los consejeros y a cualquiera que quisiera escucharme que me pusieran en otra clase. Cada vez que veía a Frank, miraba fijamente a mi amiga, a la que llamaremos Hany. Cada vez que ella lo sorprendía mirando fijamente, él no apartaba rápidamente la mirada como cualquier otro chico de cuarto curso que acababa de descubrir. Eh, las tías no están tan mal, ¿sabes? En todo caso, creo que esta era su versión de un primer enamoramiento. Pero nunca apartaría la mirada. No importaba cuántas veces ella lo atrapara, él seguía mirando. No paraba hasta unos minutos después de que ella intentara que se detuviera. Recuerdo que un día, durante el recreo, se acercó a ella Yami y nos pidió hablar con ella a solas. Algunas de sus amiguitas malcriadas lo oyeron e hicieron su habitual o descendiente y a la vez polo opuesto de Eubo y Sabe Kooties, así que ella se sintió presionada para ir a hablar con él. Los amigos de Hany se alejaron y yo me quedé allí, mirándolos. Frank susurró algo al oído de Hany, que parecía aterrorizada. Se quedó de pie, con lágrimas en los ojos y una expresión de shock en la cara. Frank dio un paso hacia ella, sacando pecho y mirándole enfadado por debajo de la nariz. Ella tenía los pies pegados al suelo y le devolvía la mirada, aparentemente temerosa de romper el contacto visual, sollozando en silencio y aterrorizada. Yo tampoco podía moverme, estaba demasiado conmocionado por lo que veía como para intervenir. Tras treinta segundos enteros así, sonrió y le dijo un cortés adiós. Él se alejó y ella corrió hacia mí, enterrando su cara en mi hombro y sollozando, la primera vez que toqué a una chica con repulsión horrorizada, BTW, porque ya sabes, escuela primaria. Ella no me dijo lo que dijo. No habló con ningún otro alumno durante los cinco días siguientes. Luego, la cambiaron de colegio y mi deseo de cambiar de clase se cumplió de golpe. No tenía que preocuparme por Frank. Seguía viendo a Frank por el colegio y demás, pero pasaron años antes de que volviera a prestarme atención. En quinto ya tenía muchos amigos, era sonriente y simpático y se comportaba con normalidad, así que en aquel momento pensé que estaba bien. En cambio, siempre sospeché de Hany, siempre me preocupaba que había sido de ella. La siguiente vez que vi a Hany fue siete años después, en décimo primero curso. No parecía anoréxica ni nada por el estilo, pero era tan pequeña y delicada. Hablé con ella durante unas horas y nos pusimos al día de todo lo que había pasado desde entonces. Casi siempre tenía el seño fruncido, evitaba el contacto visual y hablaba en voz baja. Miraba hacia abajo y se pasaba la mano por el hombro opuesto cada vez que hablaba. Un par de veces, le puse la mano en el hombro o dije lo justo, y ella sonrió y se rió un poco. Hablamos mucho, pero también nos contamos dónde habíamos estado desde cuarto curso. Yo me quedé en la misma ciudad y en el mismo sistema escolar todo el tiempo. Siempre echó de menos a sus amigos de aquí, y el día que Frank murió, ella y sus padres empezaron a hacer planes para volver. Se había tomado el resto del cuarto curso libre, y su terapeuta tardó meses en conseguir que repitiera las palabras de Frank. Todavía no me dice lo que dijo, fue la única vez que lo repitió. Fue educada en casa en quinto y sexto curso, en el otro extremo de la provincia, y después de eso fue a un colegio normal y tuvo momentos normales. A día de hoy, es increíblemente tímida, salvo algunos momentos que hemos tenido, pero sigue siendo muy alegre y estable. Los únicos lapsus en su estabilidad mental parecen producirse cuando alguien menciona a Frank, a psicópatas en general o, lo que es bastante preocupante, una violación. Entonces se vuelve paranoica y permanece así unos días. Ni siquiera la violenta muerte de Frank le impidió tener un encuentro más con él, pero si digo más, voy a contar las historias en orden, así que eso viene después. Más Franks. En quinto y sexto curso, no presté mucha atención a Frank. Todo lo que recuerdo que hacía en ese periodo era bastante normal. Iba a todas partes en bicicleta, tuvo su primera novia, creo que estaba en un equipo de fútbol o algo así. No hablé con él, pero tenía muchos amigos y parecía bien adaptado. Tal vez solo tenía problemas de niño pequeño. Creo que todos recordamos a dos o tres niños con problemas de ira cuando son pequeños, que desaparecen con el tiempo. Yo pensaba que ese era el caso de Frank. Entonces, entré en el séptimo grado. Frank estaba en mi clase de nuevo ese año, y empezó a asustar a la gente después de un tiempo. Todos los alumnos de séptimo deseaban ser unos malotes, pero Frank nunca dejaba de hablar de cuchillos, pistolas y porno. Todo el mundo, incluidos sus amigos e incluso los profesores, empezaron a tenerle miedo de nuevo. Como era bastante simpático para tener doce años, supuse que solo necesitaba a alguien con quien pasar el tiempo, así que me ofrecí voluntario algunas tardes y salíamos un par de veces al mes. Su vida familiar era mucho mejor de lo que yo pensaba. Su padre murió cuando él era pequeño, pero su madre era una mujer encantadora. Después de haber estado en su casa, entendí por qué los chistes de Yermau me enfadaban tanto a Franks. Las cosas iban bien. Frank comenzó a parecer realmente bien adaptado de nuevo en torno a enero, y tuvimos un poco de un grupo de amigos que van. Las cosas iban bien. Entonces Frank empezó a enseñarme cosas. Tenía docenas de cuchillos, de caza, de combate, de todo tipo. Su madre no sabía nada de ellos. Empezó a llevarlos a la escuela con él. Creo que yo era la única persona que lo sabía. Me los mostraba solo a mí, durante el almuerzo todos los días. Sacaba uno diferente de su bolsillo y decía por si acaso. Pensé que estaba paranoico con otras personas. En marzo, empezaron las tensiones entre Frank y otro chico, al que llamaremos Doce Canoe. Ni siquiera recuerdo por qué se peleaban. Supongo que por cualquier cosa que cabreara a los chicos de 13 años, vi a Frank dándole a Doce Canoe esa mirada en blanco. La que había olvidado. Esa que había temido. Fue durante la clase. Doce Canoe se dio cuenta, y le dijo a Frank que parara. Frank ni siquiera parpadeó. Se sentó y se quedó mirando, como había hecho con Hany. Sabiendo que se avecinaba una pelea, y yo nunca he sido muy luchador, hice lo único que podía hacer para ayudar a Doce Canoe. Al principio de la pausa para comer, cuando la pelea estaba a punto de empezar, cogí el bolsillo de Frank y tiré su navaja por una alcantarilla. Frank se quedó mirando a Doce Canoe. Doce Canoe estaba aterrorizado. Frank volvía a tener cara de violencia premeditada. Recuerdo que sus hombros parecían anchos y cuadrados bajo su viejo abrigo de cuero. Frank marchó hacia Doce Canoe, con el mismo lenguaje corporal de voy a violarte que utilizó con Hany. Doce Canoe se asustó y golpeó primero. Frank se movió tan rápido que fue como si el brazo de Doce Canoe se partiera solo. Frank clavó el pie en la mandíbula de Doce Canoe y lo tiró al suelo. Se llevó la mano al bolsillo y no encontró nada. Me alegro de haber cogido el cuchillo. Recuerdo la cara inexpresiva de Frank durante todo el asunto. Parecía aburrido mientras golpeaba la cabeza de Doce Canoe contra el suelo. Los cánticos y vítores se detuvieron, y todo el mundo se limitó a observar en silencio horrorizado. Frank se alternaba los brazos con sus puñetazos, y cada uno era exactamente un segundo después del anterior. Pero cada golpe era aterrador. Levantaba un puño por detrás de la cabeza y lo clavaba en la cara de Doce Canoe en una imperceptible fracción de segundo. Espero que los profesores estuvieran haciendo algo jodidamente importante que les impidiera intervenir tres minutos enteros. Los niños que se habían reunido, entre los que me encontraba, lloraban de empatía y miedo por Doce Canoe mientras Frank se levantaba, se encaraba al profesor y decía sin pestañear, sonreír, fruncir el ceño ni mover lo más mínimo las cejas. Llamen a este chico a una ambulancia. Frank fue suspendido diez días. A Doce Canoe le cayeron dos meses en el hospital. Lo más aterrador de la desaparición de Frank es que no fue la última vez que Jane o yo lo vimos. Siempre hay un grupo de chicos que hacen esto en octavo curso. Montar una pandilla. Caminan por su ciudad suburbana con cuchillos intactos en los bolsillos, corriendo y escondiéndose como criminales cuando su único delito es merodear ocasionalmente. Todo alumno de octavo grado quiere ser un malote. La diferencia con Frank es que, mientras que sus amigos crecieron, Frank creció. En mi provincia, el décimo curso es cuando empieza el instituto y, aunque es un colegio estupendo y muy divertido, te hace ver que ni siquiera los barrios más pintorescos son completamente inocentes. De hecho, al estar tan cerca de las montañas, nuestro pueblo se convirtió en una pequeña autopista de la droga. Frank se convirtió en traficante de drogas. El rumor hasta el día de hoy es que Frank nunca tomó ningún narcótico, ni siquiera una vez. El tipo estaba jodidamente loco por sí mismo. Yo tampoco era el mejor del instituto, así que una vez estuve con un cliente suyo durante un intercambio. Frank lo hizo todo el tiempo, la mirada fija. Tal vez lo hacía a propósito, usando su reputación para intimidar. Tal vez solo lo hacía. No sé, incluso corrió el rumor de que había violado a una chica. El último año de la vida de Frank se estuvo bastante envuelto en rumores, pero hubo algunos que no me creí. Este era uno que no necesitaba creer, porque él mismo me lo dijo. Vi a Frank la noche antes de morir. Era la primera vez que le veía asustado. Nos encontramos cerca de un Tim Hortons, tomamos un café y hablamos un rato. No entendía lo que le había hecho a la gente. No entendía por qué todo el mundo estaba flipando con el rumor de que había violado a alguien. Hablamos de ella, y de Haney, y de Douchecano, y de otras innumerables personas a las que había hecho daño. Él simplemente no lo entendía. Los llamó ganado, ovejas, ganado humano. No le importaba, y no entendía por qué alguien más lo haría. No es como si fueran jodidamente importantes de todos modos. Intenté levantarme e irme. Me puso una mano firme en el hombro y me volvió a sentar en la silla. De repente, y por primera vez que yo sepa, parecía asustado. Vulnerable, incluso. Me explicó que su jefe vivía en la ciudad cercana y era un gánster temible y poderoso. Por razones que aún desconozco, Frank y su jefe habían discutido. La mirada se dibujó en el rostro de Frank. Cejas levantadas. La barbilla levantada. Los lados de la boca tensos. La cara de la malevolencia. Acababa de sacarme el carné de conducir, y Frank me pidió que le llevara a la ciudad. Me lo ordenó. Tuve miedo de decir que no. No hablamos en el camino. La última vez que vi a Frank, estaba sacando una pistola de su abrigo. Me dijo que me detuviera. Se bajó y se fue. Conduje tan rápido como pude. Debió de pasar la noche en algún sitio. Al día siguiente, las noticias hablaban de un tiroteo, pero sin víctimas. Unos días después, el padrastro de Frank denunció su desaparición. Tras una semana de incertidumbre, un agente de policía sacó de un contenedor un cadáver que coincidía con la descripción de Frank, putrefacto y lleno de agujeros de bala y metralla. Lo más aterrador. Mentí cuando dije que fue la última vez que vi a Frank. No. Te contaré el final. No sé si los principales medios de comunicación se molestaron con esto, pero las noticias locales se volvieron locas durante semanas. Los cuerpos de todo tipo de mafiosos empezaron a aparecer muertos de la nada. Un cuerpo que coincide con la descripción de Frank había sido encontrado, pero fue mutilado. Muy poca gente sabe que sigue vivo, y Frank no es su verdadero nombre, así que no te molestes. Mi teoría es que aquel primer día se dedicó a eliminar a sus agresores uno a uno, para terminar enfrentando a los últimos con algún pobre imbécil de su misma altura, peso y color de pelo. Pero en realidad, todo eso son conjeturas mías. No sé cómo lo hizo. No es como si tuviera un gemelo a su disposición. Un año después de graduarme, Hane y yo estábamos en mi apartamento, poniéndonos al día. Yo había mejorado mucho desde el décimo curso, y Hane tenía una conducta bastante intachable. Aquel día estaba muy relajada. El aire de nerviosismo, la tensión que arrastraba, estaba ausente aquel día. Estaba tan callada como siempre, supongo que tiene la voz pequeña, pero no era tímida. Mi timbre sonó. No puedo explicar cómo ni por qué me sentí tan inquieto. Abrí la puerta, con Hane pisándome los talones, para ver a Frank girándose para bajar la escalera. Le vimos, pero él no nos vio. No creo que sepa que sabemos que está vivo. Hane se quedó callada de terror. Estaba conmocionada y enfadada, pero lo dejé pasar cuando supe que necesitaba calmarse. No sé si fue una broma de mal gusto o algo así, pero si leíste la primera historia de Frank en este hilo, esto casi te dará asco. Solo dejó dos cosas en mi felpudo. Un par de alas de agua y un snorkel.